Y teníamos que estar, se estrenó la quinta temporada de esta maravilla teatral que no Pueden parar de reírse, tienen que venir al Método Kairos, nuevo teatro, nueva movida Y esta gente que vale la pena verla, yo les pido que ustedes mismos se aplaudan Porque me meten brutal sin que borrilla ¡Qué equipazo, qué equipete! ¡Mirá, vamos! No salieron campeones con este equipo La oí, mono El mono también lo oí Sí, felicitaciones por esta quinta temporada Muchas gracias Todas las temporadas, se refieren a todas las temporadas Varieté Brutal 5 de Método Kairos Han vuelto recargados Bueno, cuéntenme qué es lo que la gente va a ver cuando llegue acá Va a ver la mejor versión de Varieté Brutal de los 5 años que tenemos Los sketch ya están bastante maduros, ya el elenco está conformado Somos 7, equipo de producción, gente nueva, vestalistas nuevas, gente de producción nueva como siempre Renovando todos los números Y nada, mucho no se puede contar No, no se puede contar nada Lo importante es que tenemos un teatro nuevo que la verdad que nos ha acogido una forma bárbara Porque estamos muy acogidos Nos ha acogido Nos ha acogido Nos ha acogido Estamos todos muy contentos Muy satisfechos Muy satisfechos Y bueno, estamos todo el año, chicos Todo el año O sea, no hay fecha de fidelización No O sea, vamos a seguir Cuando queremos, nos vamos Y podemos hacer regalizaciones también Y queremos agradecer a los chicos del Método Kairos que nos hicieron el teatro para nosotros Para nosotros Especialmente para nosotros Es nuestro teatro O sea, a Celina hicieron en Las Vegas, a ustedes hicieron acá Sí, sí, sí Las calles, diganme, no me acuerdo Y estamos convencidos de que va a ser un éxito Que es un éxito Hoy vinieron dos personas, vinieron hoy Pato de Japó y Guille de Japó No, estaba así, mentira Voy a interrumpir, perdón Estaba llena, o sea, no mirá Estaba llena Y hoy con lluvia paro Paro, lluvia Por eso, o sea, fue un día bastante un Black Friday Como le digo yo Porque variotea además de ser una obra de teatro, de humor Es un lugar de encuentro Donde la gente puede tomarse algo, charlar, tener una cita Es una fiesta Tener una cita a mí no me funciona Ya vine cinco veces a ver Bariette Trae suerte ¿Sabes? Me llevaron a mi primera cita a Bariette Brutal Sí, claro Trae suerte Estoy maltera Bariette Brutal Trae suerte Trae suerte Trae suerte Acaba de irse corriendo Se fue corriendo Lo que me interesó mucho de lo que hablábamos es que ya hay un elenco conformado Y eso habla bien, digamos, de un ensamble De que se llevan bien también, que la pasan bien en el escenario Es todo por contrato y dinero Más o menos En realidad no, no, no Lo bueno es que además cada uno hace algo diferente No es que, viste, está esta cosa de competencia O sea, cada uno toma su lugar y lo hace brillar desde su lugar Eso es la piola A cada uno A cada uno del elenco los conocí Yo que tengo el honor de poder organizar el casting Los conocí en trabajos muy especiales y en momentos muy especiales de mi vida Y los adopté como amigos Además de ver su talento Para que pudiésemos seguir toda la vida estando juntos Trabajar y crear una historia nueva, ¿no? Así que cada uno de ustedes tiene un lugar muy especial en mi ¡Ay, pero una ruta, muy buena! Y en el de Mati Que está ahí arriba ¡Ay, el director por favor! ¡Productor estrella! ¡Vení, productor estrella! ¡No se elige! ¡Productor estrella! ¡Productor estrella! ¡Productor estrella! ¡Productor estrella! ¿Está yendo al gimnasio? Está yendo al gimnasio, sí, sí Está más flaco Está más flaco Está más flaco Después del exceso de las vacaciones Son las toninas, muchas toninas Muchas toninas ¿Cómo puede ser que no tenga esa revela? Me voy a comprar esa revela, quiero esa revela Es una revela de estas Y les podemos conseguir Mirá, acá... ¿Por qué sortea a ver? Todo el mundo la quiere O sea, tapamos el 3 ¿El 3? 4 Bueno, el 4 Bueno, ven al espectáculo ¿Dónde nos puede venir a ver la gente? ¿Cuándo? Tati Nos puede venir a ver en El Salvador y Escalabrino Ortiz Sobre El Salvador porque no me acuerdo la dirección de la gente 45-30 El Salvador 45-30, el método Kairos Los viernes 23-30 horas 23-30 Pueden venir a cenar porque hay cosas muy ricas Hay unas empanadas vegetarianas riquísimas para comer Mucha buena onda en el bar Y yo que usted reservo Yo que usted reservo a varietebrutal arroba gmail punto com Vamos todos juntos Varietebrutal arroba gmail punto com Comente este flan Y también en Twitter y también en Facebook Ah, Twitter también, ¿no? Sí, arroba Variete Brutal y en Facebook Variete Brutal Y sigan a Luana que tiene 92 millones de seguidores Muy bien Y hoy a la noche se desmuda a Twitter Vamos a decidir, Luana, ¿eh? Pronto a decidir, ¿eh? Vamos, vamos ¡Bien! Chicos, como siempre es un placer verlos Porque la verdad es un gran laburo de escenario Así que les recomendamos a todos nuestros seguidores El Salvador Argentina Vengan a descostillarse de la risa Con Variete Brutal y el rito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!